¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contrapunto Noticias? Hoy estoy con Lidia Rojas Fabro, ella es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es el resumen que obtienen ustedes ahora después de las elecciones del 2022? Bueno, en primera que este movimiento ha sido el único partido que ha tenido un crecimiento exponencial y yendo completamente solos, tenemos claro que nuestra alianza es con las y los ciudadanos. Dos, en resumen también que hemos sumado fuerzas muy importantes como lo que hoy nos trae aquí de poder sumar al regidor Chucho Pol y que también yo estoy trabajando para poder sumar a otras personas que se encuentran en otros municipios y que sabemos que hay muchas inconformidades por algunas tomas de decisiones y que bueno, hay que ver la posibilidad de siempre poder sumar. Y tres, que no solo es únicamente una persona sino que aquí en Benito Juárez y en todo el estado pues todos nuestros excandidatos y excandidatas siguen con nosotros. La verdad es que no se ha parado de trabajar, ahorita estamos en un proceso de capacitaciones también que tenemos un recurso para ello. Hemos estado capacitando a mujeres y hombres, ahorita vamos a iniciar una serie de capacitaciones aquí en Cancún y en la ciudad de Playa del Carmen y que bueno, ahorita viene justamente esta renovación para poder integrar a las nuevas personas que se sumaron en este proceso electoral 2022 que estamos muy contentos con lo que se ha logrado por parte de la coordinación estatal y que bueno, pues vienen nuevas cosas para Movimiento Ciudadano y que hay que trabajar en tierra para poder lograr nuestros objetivos. ¿Qué significa para Movimiento Ciudadano la adhesión de Chucho Pol? Pues sinceramente aquí tenemos un lema muy importante que es un lema del senador Dante Delgado que dice prohibido no sumar, prohibido no informarse y prohibido no innovar. Yo creo que con la suma de Chucho Pol y justamente la gente joven que trae con él quienes fueron las y los candidatos a diputados locales, pues bueno, vamos a ver muchísima innovación aquí en Benito Juárez. Saben muy bien que de último momento él se suma con nosotros y aún así alcanzamos más de 30 mil votos en Benito Juárez, algo que antes no se veía, justamente en las últimas elecciones no se veía venir y que bueno, pues la verdad es que para nosotros y yo como joven yo podría decir que es esa simbiosis generacional entre la juventud y la experiencia que necesitamos gente como él, como el doctor Pech, gente que tenga claro el defender las causas de las y los ciudadanos y que bueno, vendrán cosas muy buenas para Benito Juárez y no solo por él, sino que por todas las personas que hoy nos acompañaron y que son parte fundamental de este movimiento y que estuvieron con nosotros en el 2022. ¿Las elecciones del 2024 serán clave para Movimiento Ciudadano? Sí, claro. Yo creo que todas las elecciones son clave en cualquier partido político, inclusive no podemos ahorita adelantarnos hacia el 2024, sí tenemos el objetivo claro, pero considero que quienes representamos a las y los ciudadanos, como lo es el doctor Pech, en este caso Chucho Pol y en mi caso yo en el sur del estado, pues tenemos que trabajar, si no trabajamos entonces ese objetivo no se va a poder lograr y es lo que no hemos parado de hacer, estamos trabajando en tierra, estamos trabajando en posicionamientos, estamos yendo en contra de la corriente porque obviamente hay cuestiones que hay que alzar la voz porque no nos parecen justas, ya sea para las y los trabajadores y ese trabajo que venimos haciendo es lo que nos va a permitir llegar al objetivo y ya lo estamos trabajando para ello. ¿Algo más que nos tienes a que llegar? Pues que muchísimas gracias por la entrevista, le agradezco a Cancún Channel y pues bueno, estén muy pendientes de lo que vamos a estar trabajando en Movimiento Ciudadano, viene lo que es la convención estatal, la primera convención estatal que se va a llevar a cabo aquí en Quintana Roo, en la historia de Movimiento Ciudadano y que estamos muy contentos con la suma de esfuerzos y que bueno, estaremos trabajando fuertemente yo como regidora también en Otompe Blanco. Gracias por tu tiempo. Gracias. Amigos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.